Ya hemos visto el juicio sobre el Anticristo El juicio sobre los ejércitos de las naciones en el Armagedón que es la última batalla, la última guerra Hemos visto el juicio sobre la Babilonia como política y como religiosa Babilonia como política y Babilonia como religiosa Entonces hemos visto ya hasta aquí tres juicios Tres juicios También hemos visto ya, hemos confirmado tres veces con la palabra Hemos confirmado tres veces de quien es realmente la Zamera La madre de las Zameras, la madre de las abominaciones y la gran Babilonia Hemos dicho claramente que Babilonia significa Babel Y Babel significa confusión Que es la capital de Babilonia Aquellos tiempos Y que ellos eran politeístas Quiere decir que ellos creían en muchos dioses O imágenes O santos Como llaman otros Tenían aproximadamente dos mil quinientos ídolos Tenían dos mil quinientos imágenes A los cuales ellos adoraban, se inclinaban Le hacían fiesta, le veneraban A esas imágenes Y hoy en día ¿Cuál de las organizaciones religiosas Tiene un sinnúmero de imágenes O santos O dioses Como llaman ¿Cuál de las organizaciones Religiosas tiene? A por eso la Biblia la llama Como la madre O la gran Babilonia Por eso la llama la gran Babilonia Porque tiene un sinnúmero de imágenes También la llama la madre de las rameras O también la madre de las De todas las abominaciones Que es el centro De todas las abominaciones De todo pecado De toda aberración De toda falsedad También va a ser castigado Lo va a castigar a la Babilonia Como Babilonia religiosa Lo va a castigar Dios Pero va a usar para castigar Al La bestia leopardo Al anticristo O la Babilonia política Lo va a castigar Lo va a desmenuzar Pero a este anticristo Dios mismo Lo va a castigar Los dos Se unieron Y se traicionaron Lo traicionó el anticristo A su ayudante A su profeta A su falso profeta Y al final Juntos Irán al lago de fuego Ahora Vamos a continuar Con los juicios El juicio Sobre el pueblo De Israel El juicio Sobre el pueblo De Israel Vamos a leer Ezequiel Capítulo 20 Versículo 33 Al 38 Ezequiel 20 33 Al 38 Vivo yo Dice Jehová El Señor Que con mano fuerte Y brazo extendido Y en el ardor De mi ira He de zeinar Sobre vosotros Os sacaré De entre los pueblos Y os reuniré Y os reuniré De las Tiezas En que estáis Esparcidos Con mano fuerte Y con brazo Extendido Y en el ardor De mi ira Os traeré Al desierto De los pueblos Y allí Litigaré Con vosotros Cara a cara Como litigué Con vuestros Padres En el desierto De la tierra De Egipto Allí Litigaré Con vosotros Dice Jehová El Señor Os haré Pasar Bajo La vara Y os haré Entrar En los Vínculos Del pacto Y apartaré De entre Vosotros A los Debeldes Y a los Que se Debelaron Contra Mí De la Contra Mí De la tierra De sus Peregrinaciones Los sacaré Pero En el En la tierra De Israel No entrarán Y sabéis Que yo soy Jehová Aquí vemos Claramente Vemos que Dios Deinará Con mano Fuerte Dice Y con brazo Extendido Yo creo que Necesitamos Ser gobernados Con mano Dura Con mano Rigorosa Con mano Fuerte Yo creo que Necesitamos El mundo Necesita Realmente Ahora también Bueno Para juzgar Dice a su Pueblo Primero Imatazhuanga Para juzgar A su Pueblo Dice que Primero Sacará A todo A todos Y de Todas Las Naciones Los Se unirá De Todo El Mundo Nintantaygaponga Tukui Mundupi Cunitan Pueblo De Israel Descendientes Remanente Judío Israelitas Tukui Naciones Cachanco Pero Año 1948 Manta Pachaga 14 De Mayo Del Año 1948 Guatamanta Pacha Desde Ese Año Dios Empezó Ya A reunir A su Pueblo Al Pueblo De Israel Actualmente Siguen Entrando Siguen Regresando A su Tierra A su Nación A su Casa Sigue Cutipuchango Cunampis Tukui Mundo Entero Manta Tukui Países Tukui Naciones Manta Cunampis Yaigupus Payapuni Karishango Chaitanin Los reuniré A todos De todas Las naciones De todo El mundo Dice Que los Traerá A un Lugar Desierto Dice Allí Que va A hacer Dice Que los Examinará Los va A examinar Como Pastor Azul De Baño Dice Que les Hará Pasar Bajo La Vara Dice También Que les Apartará De los Cabritos Y de los Debeldes Y a los Fieles Les Llevará A las Bendiciones Del nuevo Pacto En el Reino Milenial Dos Dos Pueblo De Israel Juz Ganga Cabritos Y fieles Corderitos Ovejitas Cajuna Y fieles Mantine Corgan Hasta El final Fieles Hasta El final El que Persevere Hasta El fin Mateo Veinticuatro Trece Dice Este Será Salvo Entonces Piscunachare Hasta Hasta El final Mantiene Corgan Fieles Paiguna Y Aigonganco Caí Zeino Milenial Mil Años De Paz Mil Años Zeinarán Con Cristo Jesucristo Será El Rey De De Señor De Señores Zeinará Con Quien Vas Zeinar Con Su Iglesia Sobre Quienes Zeinará Sobre Los Sobre Vivientes De Los Israelitas Paigunatas Zeinanga Y La Iglesia Juntamente Con Cristo Zeinaremos También Dice Claramente Entonces La Biblia Solo Los Que Pasan La Prueba Dice Que Pasaran A Gozar Con Cristo En Su Zeino Los Que No Aprobaron Los Que Los De Verdes Los Que Se Aplazaron Cuidado Que Te Aplaces Porque Señor Jesús De No 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 Por ejemplo de la parábola Jesús habló claramente Jesús dijo déjenlo hasta el final No azanquen a la cizaña, déjenlo crecer juntamente con el trigo En el día final vendrá los ángeles, los cegadores Los recogerán a la cizaña en manojos Y trigo serán guardados en el granero, el trigo Trigo soy, trigo soy, no sé si eres trigo o eres cizaña No lo sé Si eres cizaña pero que estás en medio del trigo Pero eres cizaña, cizañoso Tienes un corazón lleno de odio, lleno de mentira, lleno de rencor Lleno de resentimiento, lleno de malicia Entonces estás pero en medio del trigo Entonces eres cizaña Si eres cizaña sería bueno que dejes de ser cizaña Y te arrepientes de todos tus pecados Y si no lo haces Y si Dios te encuentra así tal como estás Serás arrojado al fuego también Dice que serán cortados en manojos y serán echados al fuego eterno Entonces esto nos indica que Jesucristo hará entrar a los israelitas aprobados a su reino Todo israelita Del pueblo de Israel Que vayan a aprobar la prueba Van a entrar al reino milenial Ahora este juicio Que hay juicio Pikunapachtaj Pikunachari todavía Kausainio Kashanganco Hasta el final de la gran tribulación Los sobrevivientes de la gran tribulación Los que van a estar todavía con vida Al final de la gran tribulación Esos serán juzgados Por eso se llama el juicio a los israelitas Los gentiles Que están vivos Hasta el final de la tribulación También van a ser juzgados Pero Más después También juzgados Kausainco Kausainco Ahora el juicio a Israel fue profetizado En Ezequiel Ya hemos leído Fue profetizado en el Antiguo Testamento Pero también fue ilustrado En el Nuevo Testamento Mateo capítulo 25 Versículo 1 al 13 Vamos a leer Mateo 25 Del 1 al 13 Nenca y Ginata Parábola de las 10 vírgenes Recuerden muy bien Que Mateo fue escrito A los israelitas Que hay Mateo Helgarga Israelitasman Netamente para los israelitas Para los judíos Está dirigido a ellos Min parábola de las 10 vírgenes Entonces el reino de los cielos Será semejante a 10 vírgenes Que Tomando sus lámparas Salieron a recibir al novio Cinco de ellas eran prudentes Y cinco insensatas Las insensatas Tomando sus lámparas No tomaron consigo aceite Pero las prudentes Tomaron aceite En sus vasijas Y juntamente Con sus lámparas Como el novio Tardaba Cabecearon Todas Y se durmieron A la medianoche Se oyó Un clamor Aquí viene El novio Salir a recibirlo Entonces Todas Aquellas Vírgenes Se levantaron Y arreglaron Sus lámparas Y las insensatas Dijeron a las prudentes Darnos De vuestro aceite Porque nuestras lámparas Se apagan Pero las prudentes Respondieron Diciendo Para que no nos falte A nosotras Y a vosotras Id más bien Id más bien A los que venden Y comprad Para vosotras Mismas Pero mientras Ellas iban A comprar Llegó el novio Y las que estaban Preparadas Entraron Con él A la boda Y se cedó La puerta Después Llegaron También Las otras Vírgenes Diciendo Señor Señor Ábrenos Pero él Respondiendo Dijo De cierto Os digo Que no os Conozco Velad pues Porque no sabéis El día Ni la hora En que el hijo Del hombre Ha de Venir Esto es una Esto es una Ilustración Del juicio Al pueblo Dice él El versículo Uno dice Claramente Que ellos Dice ellas Salieron A recibir Al esposo Salieron A recibir Al esposo No Dice eso La biblia Claramente En En las Bodas Judías En el Tiempo De Jesús O En aquellos Tiempos Había Dos Fases Primero El novio Iba A la Casa De La Novia Para Tomarla En Su Casa Se Hacía Una Pequeña Ceremonia Religiosa Después Tomaba Consigo A La Novia Para Llevar A Su Propia Casa Que Él Mismo Había Construido Con Sus Propias Manos Primero Novia Novia Wasin Man Novia Wasin Pequeña Ceremonia Una Pequeña Comelonita Una Pequeña Fiestita Una Fiesta Religiosa Chay Mantat Novia Pusacapu War Micitanta Wasin Man No Llevaba A la Casa De Su Padre Llevaba A la Casa Que Él Había Construido Y Allí Se Continuaba La Fiesta Había Una Fiesta Ahora Esto Quiere Decir Que Cristo Se Llevará Al Cielo A Su Esposa En el Arrebatamiento Jesucristo Se lo Llevará Se la Llevará A su Esposa Al cielo La iglesia Antes De la Gran Tribulación Después Retornará Con quien Retornará Retornará Con su Esposa O con Su Novia Todavía 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 Se ha Realizado El Matrimonio Pero Ya Su Novia Pero Llega Sería Su Esposa Para Que Para Celebrar En la Tiesa El Banquete De Bodas El Gran Banquete De Bodas Ahora Las Vírgenes Se Presenta Al Pueblo Judío Al Remanente Judío En La Tiesa Que Hayan Profesado La Fe En Cristo Para Su Detorno Durante La Gran Tribulación Durante La Gran Tribulación Israelitas Gran Tribulación Ocup Señor Jesucristo En Tos Chaimans Representan Caichun Casi Pascuna Ca Diez Vírgenes Dice Que Cinco Estaban Preparadas Y Tenían El Aceite Y El Aceite Es Símbolo Del Espíritu Santo Las Vírgenes Prudentes Representa A Los Israelitas Creyentes Quienes Habían Creído En Jesús Y En Quienes Mora El Espíritu Santo Entonces Quiere Decir Que Ellas Entrarán A Las Bodas Del Cordero Ellas Entrarán A Las Bodas Del Cordero Pero Como Invitadas No Como Esposa Porque El Novio Ya Tiene Su Esposa Que Ya Ha Retornado Con Su Novia Del Cielo Que Se Lo Llevó En El Arrebatamiento A Su Casa Porque Dice Jesús Juan 14 1 3 Chaitanin Entonces Es Una Ilustración Entonces Cinco Estaban Preparadas Tenían El Aceite Lleno Y Las Vírgenes Prudentes Presenta A Los Israelitas Creyentes Quienes Decidieron A Jesucristo Durante La Gran Tribulación Que Tenían Lleno El Espíritu Santo Ellas Van Entrar A Las Bodas Del Cordero Ahora Las Insensatas Que Vírgenes Y Pascuna Representa A Los Israelitas Incrédulos Ya Representan Que Israelitas Sin El Espíritu Santo Porque Mateo 25 15 14 14 30 Claramente También Nos Enseña El Seino De Los Cielos Es Como Un Hombre Que Yéndose Lejos Llamó A Sus Siervos Y Los Entregó Sus Bienes A A De Cinco Talentos A Otro Dos Y A Otro Uno A Cada Uno Conforme A Su Capacidad Y Luego Se Fue Lejos El Que Recibió Cinco Talentos Fue Negoció Con Ellos Y Ganó Otros Cinco Talentos Asimismo El Que Recibió Dos Ganó También Otros Dos Pero El Que Recibió Uno Hizo Un Hoyo En La Tierra Y Escondió El Dinero De Su Señor Después De Mucho Tiempo Regresó El Señor De Aquellos Siervos Y Alegló Cuentas Con Ellos Regresó El Señor Se Acercó A Se Acercó Él Que Había Recibido Cinco Talentos Y Trajo Otros Cinco Talentos Diciendo Señor Cinco Talentos Me Entregaste Aquí Tienes He Ganado Otros Cinco Talentos Sobre Ellos Su Señor Le Dijo Bien Buen Siervo Y Fiel Sobre Poco Has Sido Fiel Sobre Mucho Te Pondré Entra En El Gozo De Tu Señor O Sea Las Bodas Del Cordero Se Acercó También El Que Había Recibido Dos Talentos Y Dijo Señor Dos Talentos Me Entregaste Aquí Tienes He Ganado Otros Dos Talentos Sobre Ellos Su Señor Le Dijo Bien Buen Siervo Y Fiel Sobre Poco Has Sido Fiel Sobre Mucho Te Pondré Entra En El Gozo De Tu Señor Pero Acercándose También El Que Había Recibido Un Talento Dijo Señor Te Conocía Que Eres Hombre Duro Que Ciegas Donde No Sembraste Y Recoges Donde No Esparciste Por Lo Cuál Tuve Miedo Y Fui Escondí Tu Talento En La Tierra Aquí Tienes Lo Que Es Tuyo Respondiendo Su Señor Le Dijo Siervo Malo Y Negligente Sabías Que Ciego Donde No Sembré Y Que Recojo Donde No Esparcí Por Tanto Debías Haber Dado Mi Dinero A Los Banqueros Y Al Venir Yo Hubiera Recibido Lo Que Es Mío Con Los Intereses Quitarle Pues El Talento Y Dadlo Al Que Tiene Diez Talentos Porque Al Que Tiene Le Será Dado Y Tendrá Más Y Al Que No Tiene Aún Lo Que Tiene Le Será Quitado Y Al Siervo Inútil Echadlo En Las Tinieblas Afuera Allí Será Lloro Y Crujer De Dientes Entonces Claramente Aquí Nos Enseña El Juicio Dice Que Un Hombre Dio Cinco A Uno Dos A Uno Cinco A Uno Uno Ahora Quienes Entraron Entró El Que Tenía Cinco También Entró El Que Tenía Dos El Del Uno No Pudo Entrar Al Lugar De Bendición Más Bien Fue Dice Condenado Fue Echado Afuera Los Siervos Infieles Representan A Los Israelitas Los Siervos Fieles Representan A Los Israelitas Hasta El Final De La Gran Tribulación El Siervo Infiel Representa A Los Israelitas Infieles Improductivos Quienes Desperdiciaron La Oportunidad De Ser Salvos Su Castigo Fue Muy Severo Versículo Treinta Fue Echado Al Lago De Fuego De Modo El Juicio De Israel Fue Profetizado En El Antiguo Testamento Ilustrado En Nuevo Testamento Solo Los Aprobados Entrarán A Reinar Para Reinar Con Cristo Tenemos Que Estar En Paz Con Dios Tú Quieres Ser Echado Al Lago De Fuego O Quieres Deinar Con Jesucristo En Su Seino En La Vida Eterna Pues Si Quieres Deinar Con Cristo Tienes Que Estar En Paz Con Dios Estás En Paz Con Dios Tienes Que Estar En Paz Dios Porque Hebreos 12 14 Dice Seguir La Paz Y La Santidad Sin La Cual Nadie Verá A Dios Que Chua Pinin Tu Quiban Allinta Causa Coichis Chuchamanta Limpu Kai Wang Ima Porque Mana Chai Wang Mana Nipi Dios Pach Uyanta Zikong Gacho Si Kui Man Y Agu Puita Mun Senyor Wan Kuz Gacha Kun Allin Yaka Punai Itian Tata Dios Wan Primeramente Zekonsilia Kunai Itian Iso Na Mas Sigi Wan Picuna Wan Chani Mana Allin Tacho Dicis Allin Acapu Dicis De Concilia Capu Dicis Suyan An Tian Senyor Kutimonanta Ajina Porque Si No Uy Chuyos Acasun Kai Siervo Malo Hina Nina Ho Chaman Dios Bendecis Uy An Apasuchun Kal Pachasuchun Ora Kuzunchis Bendito Dios Padre Santo Padre Amado Gracias Señor Palabra Egui Mantai Yus Atai Palabra Egu Señor May Hina Ordenadamente Papito Dios Y Chaita Guatulis Paca Egu Tatai Yana Pari Gua Gua Kal Pachari Gua Gua Suantap Entiende Ita Padre Santo Bendicituk Iglesia Higuita Tuk Igu Higuita Yana Pari Gua Gua Kichis Ha Suyana Suy Gua Señor Ima Ratup Sanku Timuna Higuita Yus Tatai O Harikap Esposa Higuita Iglesia Higuita Novia Higuita Como Palabra Higuita Papito Gracias Señor Mañar Igu Ata Churig Su Timpi Amén Tinkuna Kama Kacho